El tema de Balanta, cuando yo vine aquí Balanta estaba destruido porque había habido un problema en el partido con América y que lo echaron y hizo dos penales y bueno, una historia que yo llegué aquí y me di cuenta enseguida que la gente no quería saber nada con él la gente no, cuando digo la gente volvemos a lo mismo que yo critico algunos, como decirles algunas personas de esas que cuando hacen esas cosas están demostrando como está su interior personal están sacándose la rabia que tienen por alguna cosa que les pasa con otros están criticando, no tienen educación porque uno puede decir, no me gusta como jugó fulano no me gusta como jugó el equipo no me gusta que juegue fulano, me gustaría que pongan a Mengano por esto, esto y esto, con argumentos esas son las cosas que valen la pena y que ayudan pero hay gente que está lista para ofender y para maltratar y bueno, de todas maneras nosotros confiamos en él lo vimos bien y lo empezamos a poner en el equipo y dio una respuesta excelente quizás el mejor de todos los agueros en el momento en que compitió y ahora ha caído en una situación, él ha recaído que ni siquiera es del equipo porque como hablamos con él, me dice el equipo está todo bien ahora este es un momento fácil para jugar pero es una cuestión personal que está sintiendo que lo agraven y que está, y él, en este momento, él iba a la concentración y ya ayer, hoy, hoy, me dijo que él no nos podía ayudar en este momento entonces, vamos a atacar el tema con él, ayudarlo y vamos a atacar el tema de la posición de él va a ir Pérez a la concentración y ya está, vamos a atacar el tema de él y ya está, vamos a atacar el tema de él